Séptima válida, se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. Por dentro, compatriota sale a comandar, medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Marco Polo que ya está en la delantera. A su lado, Abus Inbel a medio cuerpo. Por fuera viene apareciendo Bafana Afana, enseguida compatriota junto a Catito. Faltan para la meta, 1.200 metros. Abus Inbel adelante con medio cuerpo de ventaja. Marco Polo viene en el segundo lugar. Tercero, Bafana Afana a dos del puntero. Enseguida Catito cerca a cinco largos en el último lugar, compatriota a ocho cuerpos. Faltan 950, Abus Inbel adelante, una cabeza de ventaja. Marco Polo viene en el segundo lugar. Bafana Afana en el tercer puesto a dos largos. Enseguida Catito a cinco cuerpos en el último lugar, compatriota por dentro a siete largos. Faltan 700, Abus Inbel adelante, medio cuerpo, un cuerpo de ventaja. Marco Polo por dentro en el segundo lugar. Por fuera Bafana Afana, cabeza de Marco Polo. Enseguida Catito a cuatro cuerpos y a cinco cuerpos y medio corre compatriota. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Abus Inbel adelante, Bafana Afana a cuerpo y medio en el segundo lugar. Tercero ya está Catito por fuera. Abus Inbel adelante, Catito a cuerpo y medio y por fuera compatriota. Por fuera queda compatriota. Catito adelante, Abus Inbel por dentro. Volando compatriota. Faltan 120, Abus Inbel. Catito a medio cuerpo, por fuera compatriota. Abus Inbel cuerpo y medio. Catito en el segundo lugar. Abus Inbel primero. Luego Catito con Patriota, Marco Polo, Bafana Afana. Y así llegaron.